La Diputación de Valencia ha tratado de estar siempre al lado de los municipios, además en este caso de estar a través de una inversión que entendíamos que era una inversión estratégica. Somos conscientes de que Sodechera vive en una parte importante del turismo, que también lo hacen el resto de municipios de alrededores, y por tanto el tratar de apostar por el albergue era una inversión que entendíamos que era estratégica. De ahí que ya hemos decidido invertir 150.000 euros a través de un convenio singular en este albergue, que se suman en global a 390.000 euros que la Diputación de Valencia viene invirtiendo desde que yo soy presidente de la Diputación, desde que empezó esta nueva etapa de la Diputación en el municipio de Sodechera. Además hemos aprovechado para conocer los daños que se han padecido por parte de Sodechera por las lluvias y también para mostrar por una parte nuestra solidaridad, pero no solo nuestra solidaridad, sino también nuestro trabajo codo a codo con ellos para tratar por una parte que la Confederación Hidrográfica del Júcar se implique en esta recuperación, y lo mismo por parte de la Consejería de Medio Ambiente y de la Delegación de Gobierno, a los que vamos a intentar con ellos trabajar para conseguir que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. La importancia del apoyo de la Diputación es absoluta, es absoluta a tal punto de que si no fuera por la Diputación, la mayor parte de estos pueblos no existirían, directamente es así. Una inversión como la que tenemos ahora, un pueblo con 385 habitantes, con recursos propios, es absolutamente inviable que la pudiera afrontar. Si no la afrontamos, el impacto turístico sería también muy importante, con lo cual incidiría en todo.